La canción de Solos y Escontigo La canción de Solos y Escontigo La canción de Solos y Escontigo La canción trata de una persona, trata de un hombre que expresa sus sentimientos hacia una mujer haciendo ver que la vida compartida entre dos personas que les quieren es más fácil La estructura del verso 7 dice que lo que haría por ella y del verso 8 al 17 habla de las cosas que haría sobre ella ¿Vas a trabajar con ella? Sí A ver Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes